Todos los repuestos Chevrolet están en la gran esquina de Mirvic, representante oficial General Motors. Mirvic, Cerro Largo y Che. La va sacando del fondo, violentamente García para Wander, lo marcan bien al jugador Milán. Buen quite de peor, va pegándole Lucas. Ahora para la ubicación de Bruno Betancourt, se quiere meter entre dos, la perdió. Le marcó Fonseca, lo marca Lucas Hernández, pelea Arezzo, dale. Obligó, pero saca Silveira, igual sigue Arezzo. Lo obligan a Arquero, sacó rápido, recuperó el Seba Rodríguez por el medio del cachete. Lucas Hernández, que bien, se ilustra. Ay, que le quedó corta, Roland, penal. Penal, contra Roland, lo bajaron a Roland, sí señor. De espaldas al arco, notable Lucas Hernández. Lo genera Lucas Hernández, el penal, lo tocan a Roland, penal, que va a tomar Peñarol, tato. Prendelo, prendelo. Ahora, cada vez me gusta más, Lucas, porque cuando no salen las cosas bien, o que no están claras, te mete un trancazo de esto, un empuje, y termina haciendo buen pase, porque tiene muy buena técnica también. Y bueno, el tato ve cosas que otros no ven. Cuando medio estadio lo relajaba Lucas Hernández, el tato hablaba de las cosas buenas que tenía Lucas Hernández. Bueno, la sigue demostrando. Penal que va a tomar Peñarol, atento, y le va a pegar el Seba Rodríguez. Solma, fabrica y vende todo, en insumos gastronómicos, para panaderías, pizzerías y restaurantes. 2,513, 53,49. Y eso que está el régimen, ¿no? Solma, Vichenza, 29,19. Tiro penal que va a tomar Seba Rodríguez. 15 minutos y medio, arco de la catanda, y vamos, Peñarol. Le va a pegar el Seba Rodríguez, toma carrera Seba Rodríguez. Ahí está, con brazos en jarra, agazapado Silveira. 0 a 0 el partido, penal bien cobrado, Roland. Ahí va, da la orden del árbitro. Va el Seba, llegó, tiró, tapó el arquero, gol. Gol. De Peñarol en Seba Rodríguez, le pegó a la pelota. Tapó el arquero, pero igual entró ya a los 16 minutos. Sebastián Rodríguez pone a Peñarol en ventaja. Peñarol, 1. Juan de Tercero se pone a ganar el campeón de la apertura, Tato. El mejor momento de Peñarol, sin ser nada del otro mundo, pero estaba empujando y estaba buscando encontrar los circuitos, hasta que un buen quite de Lucas Hernández, muy buena habilitación para Roland, que recibe, gira, y ahí le cometen dentro del área, merecido 1 a 0 y merecido el penal. Cerro colocó para Fonseca el número 5 que estaba jugando hoy, que es Nicolás Fonseca. La saca Peñarol a media, busca nuevamente para Peñarol, Arezzo, la va a controlar nuevamente Camargo, abrió por la izquierda, se la lleva bien Rolón, Rolón para Albarracín, entró al área Albarracín, centro, gol, 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 gol de Wander. Llegó a definir por el medio, creo que Fonseca, este que entraba, que entró y que no sabíamos por quién había entrado, entró a definir Fonseca y empató el partido Wander. Hace los 22 minutos lo dejó venir Peñarol a Wander, lo empató Wander, Fonseca por el medio, y gol del Bohemio, no hay para que revise VAR, no hay nada, esto es gol a los 22 del segundo tiempo, Fonseca pone el partido 1 a 1. Se veía venir, se veía venir, hizo todo lo posible. Por eso yo estaba reclamando a Cristóforo, porque estaba cambiando golpe por golpe, ataque por ataque Peñarol, y no le convenía después del 1 a 0, tenía que buscar solidez, tiene que buscar solidez en el medio, donde la maneja muy bien Wander, y después explosión por afuera y transición rápida, y no lo buscó en ningún momento. Bueno, se lo anticiparon de manera tremenda Coelho, no lo vio Coelho venir. Bueno, el que se fue Milán, el número 9 de Wander se fue, se fue Milán, ya me di cuenta.